Bueno, hace usted un balance de su gestión en la Secretaría de Salud. Un pequeño resumen para la comunidad secretaria. Bueno, nos sentimos satisfechos de que los objetivos que nos propusimos cuando fuimos encargados de esta secretaría lo hemos cumplido. Así podemos demostrarle a la comunidad vallenata que dejamos a Valledupar dentro de las primeras 10 ciudades con el mayor cobertura en aseguramiento social. Hoy está en el 98.9% de seguridad social en salud los vallenatos. También dejamos implementados todos en 100% los protocolos de vigilancia en todas las IPS. Hemos cumplido 100% en esta meta. Incautamos o nos metimos en todo lo que tuvo que ver con saneamiento ambiental y nos propusimos hacer intervención e inspección de todos los establecimientos de venta de alimentos, estancos, bares, los cuales dimos parte positiva ya que cerramos más de 25 establecimientos, colocamos más de 50 sanciones de tipo de salud pública y hemos capacitado en todo lo que tiene que ver con manipulación de alimentos a más de 2.000 personas. También trabajamos en todo lo que tuvo que ver con los programas de salud mental y salud sexual y reproductiva y hoy damos un balance positivo de que el embarazo en adolescente en el 2014 disminuyó en más o menos más del 5%. Son esas actividades que nos dan satisfacción del deber cumplido en la sectorial. Epidemias como por ejemplo el dengue, ¿cómo queda? Lo podemos demostrar en el 2013 cuando tomamos la sectorial, Valledupar era una de las tres primeras ciudades con mayor letalidad y mortalidad por dengue. Hoy Valledupar está dentro de las últimas en mortalidad y letalidad ya que en el 2014 no hubo ni una muerte por dengue y hoy el chikungunya no ha sido epidemia en Valledupar mientras que en todas las ciudades costeras y de la costa caribe hay epidemias. Valledupar apenas se han presentado tres casos positivos de chikungunya. Las fundaciones de discapacitados también hace honor al respaldo que usted le ha dado a estas fundaciones. Nosotros hemos sido sensibles ante esa situación y pienso que le hemos dado una verdadera inclusión a la población con condición de discapacidad. Ellos mismos lo han dicho, lo han agradecido por radio, por prensa y han estado muy satisfechos con la labor que nosotros desde la sectorial hemos realizado en ese tema. Secretario, ¿qué faltó por cumplir? ¿Qué cree usted que faltó tiempo para poder entregar un balance positivo? Un tema con el cual apenas dejamos, apenas la parte documental que es algo que yo me había propuesto las políticas públicas de salud mental en Valledupar, todo lo que tiene que ver con la disminución del consumo de sustancias psicoactivas y el suicidio. No le dimos un positivo total, pero sin embargo dejamos establecido la documentación para que se establezcan políticas públicas reales con salud mental. Yo creo que eso nos faltó un poquito de tiempo, bueno, pero habrán nuevas oportunidades porque yo sé que el tema de salud es algo que me compete a mí como médico y sé que en un futuro podemos sacar adelante muchas cosas más. Además, quiero decir que también dejamos establecido y ojalá se dé en marzo lo que se va a establecer en Valledupar, lo que es un ranking de EPS, que es otro tema álgido, que yo pienso que ya en marzo podemos decir cuáles son las mejores EPS y cuáles son las más malas en Valledupar. Hoy podemos resaltar por lo menos que quienes han seguido unos buenos planes de mejoramiento en lo que es el régimen suciado está ASME Salud, COSALUD y AMBUC, que son EPS que han seguido los lineamientos de la Secretaría de Salud. Se dice que usted saldría a fortalecer la campaña de la doctora Darley. ¿De qué manera piensa fortalecer esta campaña, secretario? Bueno, yo hasta ahora se me hace difícil dar un tipo de declaración de esto, todavía soy funcionario público y no puedo hablar nada de temas de políticos, pero lo que sí quiero decir es que salgo a dedicarme a cuestiones personales y profesionales de mi cumple.